hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy Andrés y pues nos fuimos mi hermano y yo al martillo y pues les voy a mostrar esta va a ser la primera parte de la cacería que hicimos nos fuimos con mucho cuidado siguiendo las recomendaciones y pues encontramos estas cajitas de Everdreamers de la serie 1 vamos a abrirlas a ver si nos salen figuras diferentes a las que ya tenemos y pues ya en otro vídeo les estaré mostrando por ahí otras de las cosas que conseguimos voy a abrir por arriba en cinta si mi hermana me vaya también ayudando con algunas vamos a ver que nos sale y bueno estas tenis cinta no se va a alcanzar a ver bien el código vamos a ver vamos a ver aquí qué figura es este de tut h este ya lo había sacado voy a dejar este por aquí al final de este vídeo estas figuras que ya habíamos sacado voy a pasarme a otra cajita a ver si tengo algo diferente por aquí en otra está esta chica de los los globos los vamos a dejar por aquí vamos a seguir abriendo otras cajas les digo estas ya las estas figuras ya las habíamos sacado entonces pues bueno la idea es ver si tenemos alguna diferente todo bien muy bien encintada vamos a ver qué es lo que nos sale por aquí vamos a ver por aquí esta esta también ya ya la teníamos es la chica de las malteadas vamos a ir viendo si nos sale alguno diferente de todas formas ahorita al final se los voy a mostrar mostrar a ver si nos salía la payasita que es una de las que nos falta a ver si nos salía la payasita que es una de las que nos falta vamos a ver por aquí este es el de las galletas también ya lo teníamos hasta el momento no se ha salido ninguna diferente hasta el momento no se ha salido ninguna diferente vamos a ver que sale por aquí y ahorita les muestro la caja que abrió mi hermana es otra es esta ah pensé que era de los globos de pronto pues es esta es la misma que había salido por aquí mi hermana pues bueno tenemos dos figuras diferentes ahorita se los voy a mostrar abriendo mientras mi hermana abre las demás cajitas vamos a checar vamos a checar ya salió por allí carmela me parece otra figura también diferente nos quedan estas dos a ver que nos sale vamos a ver por aquí muy bien pues tenemos a esta lady nick mark bueno pues vamos a checar trae su capa trae aquí su capa trae este como pastelito está muy bonito como de cereza parece si acaso aquí a ver aquí trae una palita con una rebanada que se está tomando de aquí trae su biquecito de cupcake muy bonito también como de cerezas este va a ser como para el pelo parece esta muy interesante esta figura con este tipo de cabello que no sé si lo tengan algunas otras figuras este momento es la única que he visto aquí tiene su diseño con cerezas en su vestido es interesante también aquí el borde de la parte de abajo está como si tuviera algo como de peluche está interesante y pues trae este paraforo cerrado está super padre está muy bonito lo voy a poner por aquí y por acá mi hermana sacó esta otra diferente y parece que ya todas las demás son las mismas vamos a ver ahorita pues no os voy a poder mostrar los códigos porque traen cita y no se alcanza a ver muy bien igual este bueno ya les he mostrado los códigos de otras figuras vamos a ver de esta que es carmela trae sus mallas como de limón trae su falda esta faldita que va a venir muy bien para la tienda de ropa de mi hermana está super bien vamos a ver que más trae por aquí pues su cupcake su dijecito trae estas piecitas muy interesantes estas como rodajas de de limón a ver si se alcanzan a distinguir aquí que las enfoque la cámara están interesantes trae su capa una capa pues corta porque unas más largas y estas también como de hojas y pues son como unas hojas que lleva aquí en los brazos el cabello está también muy bien tiene su cara así como de enojada trae su bolsita y bueno pues tenemos también estos hongos estas setas están también muy bonitas muy interesantes hay que meterlas por aquí vamos a ver como van están pues muy bien y pues nos salió también otra de estas fueron tres parece tres de esta pues bueno amigos estas son las dos nuevas figuras que nos salieron ahorita de los Everdreamers de la serie de la serie 1 y pues todavía nos falta una de las que nos interesa mucho que es la payasita pues ahorita vamos a abrir las demás bolsitas y acomodar las cosas y rápidamente se los muestro de todas formas tengo otros videos donde ya se las he enseñado se he puesto por ahí los códigos entonces ahorita nada más rápido las armo y las muestro todas juntas bueno amigos pues estas son las figuras que nos salieron el día de hoy por aquí este Mr. Ray ya como teníamos nos había salido anteriormente y pues de las figuras nuevas son estas nos salieron 3 Carmela y pues esta Lady Nightmare también nos salió dos veces pues bueno dos figuras nuevas para nuestra colección y por aquí tenemos estas que ya nos habían salido anteriormente este Mr. Cookie Beer Valor Lady y esta Milchike Tentista y Tupnache que ya nos hayan salido anteriormente y pues bueno incorporamos un par de figuras nuevas a la colección y otras que bueno ya teníamos y de todas formas están muy bonitas pues estén al pendiente les voy a compartir en los próximos días otro video de la cacería que hicimos en el baratillo y algunas otras piezas que conseguimos para la colección denle manita arriba a este video amigos y pues suscríbanse para que no se pierdan los próximos videos hasta la próxima